Hola amigos, hoy hablamos de la infidelidad. A nadie nos gusta. La prueba es el porcentaje de personas que dicen que nunca perdonarían a su pareja si ésta les traicionase. ¡Oh no! O el porcentaje de personas que piensan que la fidelidad en el matrimonio es importante. Este. Y el porcentaje de quienes piensan que lo importante en el matrimonio es una buena relación sexual, es este otro. O sea que ser infiel tiene que ver con sexo, pero ser fiel tiene que ver con mucho más. Las peculiaridades de los números del sexo. ¿Adivina quién te las cuenta? El caso es que esto de la fidelidad es muy rara entre los animales. Los machos parecen tener una necesidad imperiosa de repartir sus genes entre el mayor número de hembras posibles. Principalmente aquellas de buena condición física, de buen ver y en edad de procrear. O en otras palabras, jovencitas y guapas. Mientras que las hembras quieren los mejores genes para sus futuras crías. No importa la pareja que tengan, les resulta muy difícil resistirse a un macho fuerte y poderoso. O que tenga una posición de privilegio y de poder en la manada. ¿Por qué entonces entre los humanos es tan diferente? Por una razón muy sencilla. Porque los humanos sabemos mentir. Nuestras estadísticas puede que esta vez no sean muy de fiar. Porque cuando se trata de infidelidad... Porcentaje de hombres que confiesan... Confiesan haber cometido adulterio. Porcentaje de mujeres. De hecho, ¿qué porcentaje de maridos y esposas confiesan haberle puesto los cuernos a su cónyuge en los últimos 12 meses? Apuesto a que por lo menos hay el doble. Porque claro, una cosa es responder preguntas sobre tu matrimonio. Y otra es responder preguntas más vagas, hipotéticas. Tal vez estas puedan ser más reveladoras. Porcentaje de mujeres que dicen que sí. Que serían infieles a su pareja. Si esta no se enterase. Más un 9% de mujeres que dicen que sí. Que no les importaría que su hombre se enterase. Lo único que no lo hacen porque no quieren sentirse culpables. Eso nos da un total de un 40% de mujeres que no les importaría ser infieles a su pareja. Claro, que ¿qué porcentaje de mujeres piensan que los hombres son más infieles que ellas? ¿Pero lo creen porque lo saben o porque se lo imaginan? Pues a mí me parece que las dos cosas. Porque el porcentaje de mujeres que dicen haber tenido una pareja que le puso los cuernos es de un... Y el de las que tuvieron sospechas de que sí, de que él le ponía los cuernos pero nunca pudieron probarlo, es de un... 54 más 35 nos da casi un 90% de mujeres que saben o creen que su pareja les fue infiel. 9 de cada 10 mujeres, como los animales. ¡Ay, hombres, hombres, hombres! Quizás fueseis un poco menos infieles si supieseis el porcentaje de mujeres que aceptarían apuntarse a un menage a trois, un trío, para satisfacer a su hombre. Por último, ¿dónde se da más la infidelidad? Y acabo con una cifra curiosa. ¿Algunos recordáis el porcentaje de gente que dice que su relación se acabó por culpa de un gato? Pues es el mismo que el porcentaje de golfistas que dicen preferir jugar al golf antes que hacer el amor. Este. Me pregunto si son el mismo 11%. Si son los golfistas los que tienen gato y luego son las mujeres desfechadas de los golfistas quienes les dejan y estos culpan a los gatos. Gracias.